Te presento al P5, uno de los equipos más rápidos que tenemos aquí en Honeywell. Con este equipo ya no habrá pretextos para llegar tarde, ya que te ofrece una velocidad de 60 km por hora y una autonomía de 50 km que te permitirá hacer viajes largos. Frenos de disco para detenerte al instante soporta hasta 120 kg y cuenta con unas llantas todoterreno de 10 pulgadas. Y por si fuera poco, cuenta con una luz trasera que parpadea al frenar. También tiene luces laterales en la base y direccionales, lo cual te brindará seguridad durante tus trayectos. Con su diseño plegable lo podrás llevar a todas partes. El T5 tiene tres modos de velocidad y en su pantalla LCD podrás ver la velocidad a la que manejas, el porcentaje de la batería, modo y kilometraje. Y sí, es compatible con una app en teléfono vía Bluetooth, con el que podrás configurar funciones como el método crucero y métodos de arranque, todo desde la palma de tu mano. El T5 de Honeywell lo tiene todo. Te esperas para probarlo.